¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en uno de los enigmáticos debates que ya se extrañaban en este canal. Estamos con nuestro compañero de debates, aventuras, videojuegos. Alberto, por favor saluda. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo andan? Hoy tenemos en nuestra mesa de debates, en nuestra mesa de temas, de opiniones, muchos temas. Uno de ellos, las drogas. El consumo de estas sustancias psicoactivas es algo relativamente preocupante en la sociedad actual, porque muchas de ellas llegan a provocar daños a corto o largo plazo, según cual droga estemos mencionando. Pero aquí hay que mencionar, y yo creo que es el puntapié para esta conversación, Alberto, no sé tú qué opines, de por qué se consumen. ¿Por qué llega, por ejemplo, a las manos de la sociedad, de nuestros jóvenes, de nuestras personas adultas e incluso mayores, las drogas? ¿Tú por qué crees que sea que llega este consumo o esta droga a sus manos? Mira, pues, depende de sus casos. Hay diferentes motivos, ¿no? Pero uno de los principales es que si hablamos de una persona madura con, bueno, madura, entre comillas, podríamos decirle, una persona mayor de edad, y hablamos que tiene, bueno, que mantener a su padre, a su familia entera, ganando 100 pesos el salario mínimo, y con esos 100 pesos no te alcanza ni siquiera para el pasaje. O sea, para un guía, de esas 100 pesos andas debiendo más de lo que andas ganando. Entonces, son muchos, es mucho estrés el que tienes que tú estar sometido para el, bueno, tienes que estar sometido a mucho estrés, y uno no puede, bueno, uno de esos tipos de personas que los vive al día, no puede pagar un entretenimiento, no puede pagar una salida rápida de la, de la, este, de la realidad, como es un libro, como es, este, como es una película, como es un videojuego, porque en principio son costosos, y luego te consumen mucho tiempo. Por ende, se requieren, muchas de estas drogas son muy baratas, como lo es la llamada piedra, por lo cual, mucha gente de clase baja, bueno, podemos decirle clase baja o media, media baja, más o menos por ahí, que consume este tipo de drogas porque, porque quieren salir de, rápido, de su situación, de la realidad. Muchos lo hacen con videojuegos, muchos lo hacen con ejercicio, muchos lo hacen con, con libros, pero hay otros que no tienen esa oportunidad. Esa es una de esas situaciones. Otra, en el otro extremo, en la clase alta, podemos decirle que, ese tipo de personas quieren experimentar, como lo tienen todo, entonces, ya no, ya no les satisface el simple hecho de, este, de, de agarrar un libro, leer, ver una película, ya no les satisface tanto como, como a una persona, este, normal, o a una persona que no lo tiene. Entonces, trata de buscar cosas, eso será uno de los, de las cosas nuevas, será uno de los motivos. Claro que hay diferentes variantes, como los jóvenes, que son, verá, muchos de los jóvenes, podremos decirles que son estúpidos, y no miren las consecuencias, no estúpidos, sino curiosos, que son muy curiosos y dicen, ah, mira, tengo un primo que, que vende este tipo de drogas, y, este, y las, y te las vende, dice que no está, no te hacen daño, y por ende, muchos tipos de, de personas, se alcohol, sino de, espero, se drogan, con diferentes tipos de sustancias. Eso también te digo que varía dependiendo de la persona. Entonces, nos estás comentando que la mal llamada, por ejemplo, utilización de esta, o empleo de esta, de una forma, pues, recreativa, ¿no? Porque es mal llamada hasta cierto punto, porque, pues, uso recreativo se puede transversar, entonces, el concepto tal vez se debería de cambiar, porque ya es una adipción totalmente, pero, ok, empleémoslo de esta forma, uso recreativo de las sustancias de drogas. Su consumo, por su facilidad, por lo que tú comentas, se puede deber a que es fácil para cualquier persona conseguirla de una forma monetaria, pero recordemos que, por lo menos para la sociedad y el país, no todas las drogas son malas, porque, por ejemplo, cuando se te receta, cuando tú necesitas esa droga, por ejemplo, para sobrellevar un dolor, por ejemplo, en el uso de la marihuana o el cannabis, que sirve muchas veces para, pues, el dolor o con receta médica, pero, por otro, por otra parte, el alcohol, el cigarro son drogas totalmente, pues, bueno, legales en el país y a comparación de muchas drogas, por ejemplo, sintéticas, como el crack, como la piedra, llegan a ser un poco más caras. ¿Tú crees que se deba a la legalidad de estas? Planteando la siguiente pregunta, si se llegara a legalizar la droga, por ejemplo, la marihuana o la heroína llegue a subir el precio? Mira, eso va a depender del consumo, ¿no? Sí, pero eso depende de los conceptos básicos de economía, lo que eso es demanda y uso y demanda. También algunos conceptos de protección, como protección infantil para el consumo, de que los niños no se atrevan y las consumen, elevan el precio a través de impuestos para que este tipo de drogas no llegue tan fácilmente a manos del niño. Porque, pues, imagínate que de repente vamos a ponerle un chorro de mota que está al mismo precio que un ganchito. Pues, sería muy fácil adquirirlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Oye, padrino, cómprame un chorro de mota y yo te lo pago. Y el padrino, pues, le va a dar igual, ¿no? O alguien que está ahí, o un adulto que de repente esté pasando, por más, por más, este, por más, este, concientización que tengamos en dado caso de prohibir, restringir la edad menor, lo que es restringir, el uso y consumo de estas sustancias a lo que es menores de edad, siempre va a haber alguien, o siempre va a haber niños que van a estar, este, comprando, bueno, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo este tipo de productos. Ya que, este, aceptémoslos aquí en México, se supone que no debes de tomar alcohol antes de los 21 años. Y yo conozco gente de 13, 12 años que ya está, ya está muy alcohólico, ya es alcohólico. Pero, a ver, en esta parte, se entiende la facilidad con la que se puede llegar a, pues, adquirir alguna droga ilegal, pero vamos a poner un ejemplo. Si se llegara a regular, que es algo necesario, ya no es como una lucha contra las drogas, sino más bien, a mi punto de vista, es una regularidad. Entonces, se tiene que regular porque el consumo es tal que ya es, como tú dices, es muy fácil conseguir. Pero, si lo llevamos del lado económico, que es la parte buena, que tú dices, ok, yo cuando compro un gancito, compro un porrito de mota, ¿no? Por ejemplo, que no sé en cuánto esté, yo creo que ha de variar según la zona, según la calidad de esta. Normalmente, y lo podemos ver incluso en las bebidas que ya son legales, o que pueden llegar a ser legales, como el pulque, que es una bebida tradicional mexicana, y es muy alcohólica, llega en algunos pueblitos a 7 pesos, a 11 pesos el litro, y la cerveza está lejísimos de ese precio, lejísimos de ese precio. Entonces, si lo llevamos a una regulación, tal vez en el poder adquisitivo, por ejemplo, con la oferta y la demanda, pero aún así con los impuestos, puedes llegar a alejar a los jóvenes de las drogas si los precios se llegan a elevar. Claro, eso ya no va a ser rentable para los que las menten, y eso no se va a llegar a permitir nunca. ¿Por qué? Porque entonces van a volver otra vez a ser un mercado negro. De hecho, ya, bueno. Pero tenemos que entender, y yo creo que esto es importante, que las drogas, según el caso, son buenas o malas. No sé tú qué opines al respecto. Mira, voy a dividir mi argumento primero. O sea, lo primordial es que si lo que tú dices en cierto motivo es cierto de que si se legalizara, se le varía el precio, es probable. Y no te digo que estaría muy bien que fuera a través de impuestos, pero serían términos generales de economía. Los términos generales de economía dicen que en cuanto más haya demanda, mayor va a ser el precio, el costo de esta misma. Por eso, por ende, la cerveza y el alcohol, que son drogas legales, tuvieron demasiado el precio. Una cerveza está le costando 40 pesos. Pero, en esta parte, por ejemplo, sí es cierto, las teorías generales, principales de la economía, sí mencionan realmente eso, que entre mayor oferta, mayor demanda y tal, pero recordemos que la economía no es libre y los precios no son libres. Y lo podemos ver, ¿por qué? Porque el Estado llega a meter la mano en la economía, en las empresas, porque dicen, ok, tú no puedes elevar el precio de esto, la canasta básica, ¿no? Tú no puedes vender el huevo más caro que esto, aunque no te salga, aunque sí te salga, si tú lo haces, entonces ya viene la secretaría y te tienen que clausurar, te tienen que poner una multa. Porque eso es así, o sea, el SAT llega y dice, ¿sabes qué? A mí no me importa. ¿Por qué? Porque es cierto. eso pasa con la comida, con todos los productos, ¿no? No puedes vender más caro. ¿Por qué? Porque es una competitividad. O sea, vamos a entenderlo, o por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? ¿Por qué Coca-Cola no puede subir sus precios si tiene buenas ventas, ¿no? Aunque más allá de que dices oferta y demanda, es porque el Estado también les pone un tope, ¿no? Dices, Jarritos no puede subir más, Pepsi no puede subir más, no puedes bajar más, no puedes bajar más, aunque lo puedas solventar, ¿no? Porque entonces dice, ok, si Jarritos bajara, a siete pesos, y Coca-Cola se mantiene a treinta pesos, o sea, el mismo refresco de tres litros, que creo que Jarritos no tiene de tres, ¿quién, por economía, va a comprar más? O sea, ¿por cuál se van a ir? Por el que es más barato. Entonces, para hacer una competitividad sana, el Estado dice, vamos a estandarizar un poco los precios. No tanto, no tanto, pero sí un poco. Por eso es que, la Coca-Cola puede llegar a costar más que un litro de pulque, porque el pulque no está dentro del mercado como tal. Esos son los pequeños empresarios, o los trabajadores informales, ¿no? Que en el sexenio de Reque Peña Nieto se dispararon. Personas que van, compran su mercancía, y la venden en el tianguis, sin permisos, sin pagar ningún impuesto. Entonces, ellos no entran en la competitividad sana. ¿Por qué? Porque ellos se regulan a sí mismos. Y es lo mismo con las drogas. ¿Por qué en estos días no se puede tener un control sobre ellas a nivel precio, ¿no? Y si se llegara a legalizar, sí tendría que hacerse, y cambiaría. Y podría llegar a cambiar el poder adquisitivo de los jóvenes para tenerlas. No, sí. Sí, sí, sí. Tienes un poco de razón, pero... Sí, está... Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, de que tienen que haber precios estándares, ya que si lo comparamos con otros precios, por ende, no hay monopolios. No hay monopolios por la misma, porque imagínate que, de repente, Coca-Cola fuera el 100% de la refresquería en México. Pues Coca-Cola pondría los precios a su beneficio, ¿no? Sí, claro. Y ahora sí, sin importarle el vaso del gobierno, no sé si sepas la teoría de este... casi no la recuerdo. Es la... la teoría post-nacional, post-trans-nacional. No, no tengo conocimiento. no ubicas. Dicen, esta teoría dice que los... que los estados dejan de ser importantes y pasan a ser los gobiernos entre lo que son en las industrias y los órganos internacionales pasan a ser agentes primordiales en las transacciones internacionales. Ah, claro. Porque, bueno, el Estado tiene que tener control sobre las áreas que son estratégicas. Por ejemplo, si en algún punto el Internet, la luz, fueran de una empresa extranjera, pues estaríamos a sumarse totalmente en un punto bajada del switch, por decirlo de alguna manera, y lo quitan. Es como lo que pasa con Estados Unidos. México tiene un gran mercado de drogas. Uno de los mayores de Latinoamérica. Sus cárteres ya no son nacionales, son internacionales. ¿Qué pasa? Los norteamericanos son dependientes de la droga. Por eso es que Donald Trump, Obama y todos los presidentes es de, bueno, el gigante de Estados Unidos quiere cerrar la frontera para que no pasen. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer que estos carteles controlen a su población porque los vamos a llenar de adictos. Y eso, a estos minutos no les conviene porque es que es un monopolio, es algo que él no controla, que no puede controlar y que nunca va a poder controlar porque es algo que ya se le salió de las manos. Entonces, ¿Tanto aquí en México también? Bueno, sí, pero aquí empezamos siendo productores y ahora, alarmantemente, hemos pasado a ser consumidores. consumimos lo que producimos y en este aspecto es algo muy feo, muy alarmante porque estamos hablando de drogas y es algo que pone en peligro y en tela de juicio la moral, la salud y la integridad, no solo nuestra, sino de la sociedad en general, pasando por niños y pasando hasta los adultos mayores. pero para cerrar con broche de oro esta gran conversación y pasar al siguiente tema, yo opino que se debe de sí legalizar, pero con una regulación, una regulación muy fuerte y que se debe fomentar el uso sano, seguro, pero sobre todo higiénico de estas porque también recordemos que compartir jeringas, por ejemplo, en algunas drogas puede llegar a producir enfermedades no solo de transmisión sexual, sino pues algunas infecciones, ¿no? No sé tú qué pues llegas a ver, ¿no? Tú estás de acuerdo en que se legalice y si es así... No, estoy de acuerdo en que se legalicen las drogas naturales. ¿Cómo? O sea, ¿de qué forma? O sea, de la forma de que todos la consuman o de forma de que vamos a distribuirlas de una forma sana o de qué forma tú crees que se debería de legalizar esto? Mira, algo que me parece curioso si vemos en productos como, bueno, países como Amsterdam y Estados Unidos que son Los Ángeles, ¿no? Sí, Nueva York es muy muy reconocido por su consumo de drogas. No, pero legalmente hay una que son Los Ángeles. Bueno, Estados Unidos ha tratado de legalizar como algunas drogas para hacerle frente, algo que, pues bueno, Calderón no pudo hacer, ¿no? Calderón solo hizo una guerra contra el narcotráfico, pero no cerró todos los conectores de este. Bueno, no cerró todos los conectores. Sí, porque dijo, ok, vamos a hacer una guerra, pero hacemos que aún llegue mercancía de ellos, que aún salga y no combatimos, por ejemplo, el hambre, la educación, ¿no? El trabajo, ¿no? Para ir cerrando y para que no se vea tan atractivo los cárteles y las drogas. Sí, pero pues en vez de eso, al gobierno siempre le ha gustado aparentar, ¿no? Claro. Como dice como dice Maquiavelo, ¿no? Sí. O sea, es más fácil aparentarse que en verdad serlo. Tienes que aparentar ser eficiente, aparentar ser bueno, aparentar ser eficiente, aparentar ser grandioso cuando en verdad no lo eres. Pero tienes que aparentarlo porque si el pueblo descubre que no eres el más grande, pues se te va a salir de las manos. Sí, sí, eso es cierto. Como decían los romanos, al pueblo con pan y circo. Es que eso es la verdad. Esto parece una obra de teatro, ¿no? Donde nosotros ya no sabemos si somos los espectadores o somos los títeres. Pues sí, aquí ya dándome la opinión que si se tiene que legalizar o no. Mira, lo que son las drogas naturales, el opio y la marihuana, que bueno, la marihuana como tal no genera ningún daño. No genera ningún daño. Sí, claro. Más si se hierve. Más si se hierve. No genera ningún daño tan permanente como lo es el cigarro o el alcohol. Sí, unas drogas más sintéticas, por así decirlo, que llevan un tratamiento. Entonces, ¿tú consideras que se debe legalizar las drogas pero las que crecen de la tierra naturalmente? Es correcto. Algunas tipos. Siempre y cuando hay algunas drogas que no conocemos y es algún debate que siempre hemos tenido de que ¿qué tan qué tipo de drogas qué daño genera ese tipo de drogas? El problema es que nos hemos puesto todo este tiempo no hay un estudio, no hay algo factible que te diga consumir tantas cantidades de marihuana te hace perder la memoria, ¿no? Te hace perder la memoria o fumar tan o fumar este ópio o este o meter inalares de cocaína te genera tal tal ansiedad. No nos hemos puesto a eso porque el gobierno se ha puesto muy vamos a decirlo infantil, muy niño al lado de decir ¿sabes qué? No consumas drogas ¿por qué? Porque son malas ¿y por qué son malas? Porque son malas porque son drogas y y por ende deben de ser no les digo deben de ser sancionadas. Oye y me puedes decir por el motivo por el cual son sancionadas y así se ponen el gobierno el gobierno el gobierno lo que son los estudios no hay un estudio no hay un no hay un análisis completo de decir ¿sabes qué? Estos son los efectos de la marihuana estos son los efectos del crack estos son los efectos de las metafentaminas y y tal droga se tiene que legalizar o no yo lo que pienso es que antes de que sea legal bueno hay drogas que se han comprobado que no son dañinas como lo antes mencionado la marihuana pero hay otras que no que no se han comprobado nada de ellas no se sabe nada y solamente nos dicen es mala claro entonces para cerrar con broche de oro tú dices que se debe de legalizar las drogas que crecen naturalmente de la tierra que se debe de concientizar que se debe de informar y que se debe de investigar más para que así la sociedad pueda crecer sanamente a la par con ellas es correcto ok entonces pues tienes algo que decir agregar nada más que hay que ponernos más en investigar si hay alguien que le interese la investigación de las drogas nada más que nosotros no nos enfocamos en lo biológico si claro que lo dejen en los en los comentarios si tienen alguna opinión al respecto si están a favor en contra siempre es importante saber sus opiniones sus comentarios son importantes para futuros pues debates por ahora yo creo que vamos a dejarlo pues hasta aquí porque ya son prácticamente 25 minutos así que pues yo me despido sin nada más que decir tú Albert tienes algo que decirles a nuestros suscriptores de nuestro canal nada más que ahorita consuman lo legal porque si en este momento voy a fumar un poco de mota porque porque no me hace daño y este y es alto como tan saludable y un policía te ve y te dice no pues sabes que a la cárcel por fumar marihuana o por posesión de drogas y sabes que pues en este momento no es legal y tienes que a pesar de que sean muy beneficiosos sean más beneficiosos que el alcohol tienes que obtenerte de consumirlas sí claro todo con responsabilidad y nada con exceso recordémoslo ni siquiera el sexo así que sin nada más que decir pues suscríbanse a mi canal coméntenle denle like compártanlo si es que les gustó y si quieren que Alberto pues aparezca en una emisión más vamos a poner un reto de cinco visitas ¿te parece que es algo bueno? llegamos a cuatro en el pasado llegamos a 81 en uno así que yo creo que cinco visitas para que llegue pues Alberto al siguiente tema es algo fácil de lograr seis 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 vamos a dar dos días llegan seis así que pues yo me despido gracias por estar en un video más conmigo bye